Y ellos, ellos no están ni en la mira de las autoridades, no forman parte de una estadística que ayude a generar políticas públicas en su favor. Son los huérfanos de COVID. El COVID-19 propinó un duro golpe a la estabilidad de la familia Aguirre Saleta. Osvaldo Aguirre, el padre de familia, se contagió y al cabo de una semana perdió la vida dejando a tres menores y una viuda sin sustento económico. Es difícil, pero son muy fuertes. Vamos saliendo poco a poco, pero sí, pues hace mucha falta el papá. El papá era su gran amigo. Osvaldo tenía 40 años de edad. Era de esas personas que no creían en la pandemia y trabajaba en una farmacia de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, cuando fue diagnosticado. Mi papá extrañó todo, porque él un día, yo estaba en la escuela, me peleé y casi me expulsan. Entonces él habló conmigo. Entonces mi papá era una persona que me salvó de muchos problemas. Claudia y sus hijos tuvieron que ir a vivir a casa de sus padres. La vida sigue y hay que echarle ganas, porque los niños van creciendo y no nos podemos estancar. Yo se lo prometí el día que mi papá falleció y le dije, te voy a entregar mi título hasta donde estés. Yo voy a ser piloto militar, porque me inspiró mi tío y además me gustan los aviones. Así puedo ayudarle a mi mamá, a mi hermana, con cualquier cosa. El apoyo que reciben consiste en una beca de $2,700 pesos para el niño de primaria, $3,250 para el de secundaria y $5,700 para la de preparatoria. Para Imagen, Luis Negrete, Toledo.